¿De qué hablas? De Iván, mamá. De Iván Villa Gómez. ¿Su hijo? Sí, lo adoptó y ahora es Iván Maguire. ¿Y se le ocurre hablar del pasado? De su amorío con Maripaz. Del niño. Lo puede hacer por desquitarse, por venganza, por maldad. Ese hombre nos va a arruinar. Ese hombre nos va a arruinar. ¿Y tú qué tiene? ¿Siempre te llevaste muy bien con Iván? Pero no voy a ir a pedirle que se quede callado sobre Maripaz y el niño. ¿Y por qué no? Pues lo quiero, mamá. Y tienes razón. En todo caso, la que tiene que dar la cara eres tú. Ah, ¿quieres que me rebaje? ¿Entonces qué? ¿Quieres que la que se rebaje sea tu hija? Pues, además, Lucía, nada tuvo que ver con este asunto. Gracias. 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 Gracias.